Vuelvo de tierra Muy lejana donde ayer Vuelvo a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer En los cercanos y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Paro y llevando en mi alegura En tu recuerdo de aventura En otro tiempo junto a ti creí vivir Fui el clavo de mi corazón Pa' tu cabrindos oseguir Y me pagaste con traición Curar a mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí Y la delicia que embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Los sentidos para dar Pero mi alma dejó Su pureza conservar Y así pronto llegó Sus tristezas a olvidar ¡Gracias! 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 Guir, el clave de mi corazón A tu castrito soy Y me pagaste con traición Curada mi alma de su herida Pienso que nunca le devolver A bendigar tu querer Pienso que nunca le devolver A bendigar tu querer Aplausos